Nos encontramos en la convocatoria de la marcha para Jesús este 12 de octubre que cada año se está haciendo, la gloria del Señor se está manifestando alrededor del país, estamos marchando por la unidad del Espíritu Santo para que la gloria del Señor se manifieste en este país creemos que Dios está cambiando nuestra historia